como uno de los años más difíciles en todo el mundo. Pero en medio de estos momentos, aprendimos nuevas formas de estar unidos, a abrazar a la distancia y a separarnos para cuidar de otros. Y en Morena, reafirmamos que lo más importante a pesar de la adversidad es estar junto al pueblo, seguir construyendo un mejor país, seguir haciendo historia. Gracias por no rendirte y defender la esperanza de México. Morena, propaganda dirigida a militantes y simpatizantes de Morena.